por el tema de la reforma de la seguridad social, porque el presidente Luis Lacalle Pou se reunió la semana pasada con sus socios de la coalición, como les hemos informado, para presentarles las bases de este proyecto que planea el Poder Ejecutivo para la reforma de la seguridad social, un compromiso del gobierno que ha reiterado sobre todo después de la campaña por el referéndum. Uno de los temas que se debe resolver es a cuánto elevar la edad de jubilación, uno de los temas que genera la mayor discusión, o una de las mayores discusiones en este tema. Y otro punto que se busca solucionar es que no haya diferencias según la caja en la que se encuentre. A su vez se ampliaría el derecho asociado a la perspectiva de género que computa años a las mujeres por cada uno de sus hijos. El Frente Amplio está esperando el texto del proyecto, de hecho el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, ha dicho que no hay ningún proyecto arriba de la mesa que no va a discutir sobre rumores de prensa, lo cierto es que este es un proyecto al que se llega después de un trabajo de una comisión de expertos que llevó varios meses y de la cual participó la oposición que tuvo dos representantes, uno de ellos el ex ministro de Trabajo y ex presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, quien ha manifestado clara oposición respecto de este documento final de la comisión de expertos o de esta sugerencia al Poder Ejecutivo sobre las reformas en la seguridad social. Y vamos a hablar sobre estos temas entonces con Murro, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa, en nuestro móvil en vivo. Bienvenido, Murro, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de intercambiar información y puntos de vistas. Un placer. Bueno, el trabajo de la comisión de expertos culminó a fines del año pasado. Allí yo tuve el honor de representar al Frente Amplio junto al economista Jimena Pardo y al doctor Baumgartner. Hoy estoy hablando a título personal como un ciudadano jubilado y les agradezco mucho esta oportunidad. Bien, en su momento, como yo decía, Murro, usted planteó varias discrepancias con el documento final al que se había arribado por parte de esta comisión y, bueno, a lo que manifestaba el presidente de la comisión en su momento, Rodolfo Zalén, sobre cuáles tenían que ser las modificaciones o los temas de fondo a reformar en la cuestión de la seguridad social. Y ahora lo que también se está discutiendo en el sistema político es si esta reforma va a llegar a presentarse en este gobierno. Incluso desde el oficialismo se habla de que si no tiene apoyos en la oposición no convendría seguir adelante, pese a que el presidente de la República ha manifestado su interés principal. ¿Para usted esto se va a llegar a aprobar en esta administración? ¿O no cuenta o no va a contar con los consensos, sobre todo por parte del Frente Amplio? Si ustedes me permiten, creo que convendría explicar un poco el proceso. Se trabajó intensamente durante un año, prácticamente todo el año 2021, un año de trabajo, y se llegó a dos importantes documentos. Tenemos un documento de diagnóstico de la reforma de jubilaciones y pensiones. Recordemos que esto no es una reforma de la seguridad social, es solo jubilaciones y pensiones. Allí tenemos una primera diferencia. Acá no se toca seguro de paro, ni asignaciones familiares, ni licencias por maternidad o paternidad, ni salud. Y otro importante documento de más de 100 páginas de recomendaciones. Por tanto, hay un intenso trabajo y documentos muy importantes. Que nosotros trabajamos como representantes del Frente Amplio, los tres y los 15 miembros de la comisión, donde el gobierno de coalición tuvo una clara mayoría de nueve miembros que le permitía tomar las resoluciones de los partidos que hoy integran la coalición en el gobierno. Pero trabajamos todos muy intensamente, más allá de que luego terminamos no votando ni el diagnóstico, ni las recomendaciones. Pero allí hay cosas muy importantes. Y eso terminó en noviembre. Pasaron seis meses. A mí me consta que hay un grupo técnico del gobierno trabajando en la redacción de los artículos para hacer un proyecto de ley para elevar al Poder Ejecutivo, para elevar al Parlamento. Y llama la atención, llama la atención que en seis meses, con todo el trabajo anterior intenso que se había hecho, no se hayan puesto de acuerdo para presentar un proyecto de ley. Esto es llamativo, porque reitero, no se partió de cero, se partió de documentos muy importantes, más allá de nuestras diferencias en el contenido, y que en seis meses no esté un proyecto de ley, es raro. Lo que se hizo el otro día, que fue también un acto muy importante con el Presidente, los Ministros, los miembros de la coalición en la Comisión de Expertos, senadores, diputados, fue presentar lo que se había hecho y se había votado en noviembre pasado, hace seis meses. Bueno, ¿cuáles son las razones de esto? ¿Qué es lo que usted está señalando ahí, Murro? ¿Por qué considera usted que esto se demoró tanto? Más allá de, capaz que porque se habló del gobierno de que la campaña por el referéndum también alteró la agenda. Bueno, pero a ver, los técnicos trabajaron, y me consta, en la redacción del articulado, todo este tiempo. Entonces, acá, la misma noche del referéndum, la misma noche del 27, hubieron declaraciones que creo que convendría, perdón el atrevimiento, analizar. El Presidente de la República, en la noche del 27, diciendo, hay que priorizar la reforma de la seguridad social, el general y senador Manini Río, diciendo, tengamos cuidado porque el resultado del referéndum, si cometemos algún error, perdemos en el 24, en las elecciones del 24. Luego aparecieron estas otras declaraciones, por ejemplo, del senador Penadez, del senador Gandini, diciendo, si no hay acuerdo, no debería haber reforma. Bueno, pero, esto no es lo que se comprometió esta coalición en el gobierno en la campaña electoral. En el compromiso por el país, y en los compromisos que asumió el propio Presidente de la República, se dijo, vamos a reformar las jubilaciones y pensiones. Y lo dijo, reitero, hace un mes y medio de nuevo, el propio Presidente de la República. Entonces, creo que están pasando cosas, que el referéndum tuvo su impacto, que la situación económica del país, la carestía, la caída de los salarios, la caída de las jubilaciones y pensiones, las diferencias que aparecen en la coalición que está en el gobierno, los planteos que hace Cabildo Abierto, los planteos que hace Ciudadanos, lo que vota el Senado, aunque, reitero, como ciudadano uruguayo, eso que se dijo de que se votaba, bajar el IVA a 19 artículos por cortesía, creo que no le hace bien a la democracia. Creo que las cosas, hay que votarlas o no votarlas, pero, si hay que bajar el IVA a 19 artículos, y lo resuelve por unanimidad el Senado, hay que hacerlo, creo que ese tipo de cosas están moviendo. Han habido también importantes movilizaciones, el primero de mayo fue muy importante, el 8 de marzo, el Día de la Mujer fue muy importante. La movilización que va a haber mañana por los derechos humanos, en la marcha del silencio, desde ya nuestro avaso solidario va a ser muy importante, y creo que estas cosas están moviendo el tablero. Las medidas de estas horas, que ustedes recién analizaban, bueno, si uno mira lo que ha pasado, por ejemplo, con las propuestas que hizo el señor Presidente de la República el 18 de abril, y las medidas de esta semana, son medidas, medidas que habían, algunas de ellas, más allá de que puedan decirse que son insuficientes, que son tardías, son medidas que habían sido planteadas por el PCNT el primero de mayo, por el Frente Amplio, algunas medidas las planteó Cabildo Abierto, algunas medidas las planteó Ciudadanos, algunas medidas se votaron en el Senado de la República. Perdón que lo interrumpa, entiendo el diagnóstico que usted hace, es un escenario distinto al que se había imaginado el gobierno cuando asumió el compromiso de reformar la seguridad social. Ahora, me parece que parte de lo que está arriba de la mesa, y me interesa su opinión al respecto, es que el Frente Amplio también tenía como diagnóstico, como punto de partida, que era necesario reformar la seguridad social, de hecho, como estamos diciendo, se compartió el ámbito de la comisión de expertos, uno podía entender que iba a haber diferencias en, por ejemplo, en el documento de recomendaciones, porque las miradas sobre la seguridad social son distintas, de un lado y el otro. Ahora, ni siquiera se había llegado en el punto anterior, en el del diagnóstico, a tener un diagnóstico conjunto de cómo era la situación del sistema, y eso hace suponer a la coalición, por lo pronto es lo que han dicho algunos actores, de que no van a tener colaboración del Frente Amplio en la transformación que puedan eventualmente llevar adelante, en el caso que lo hagan. Usted, ¿cuál es la situación del Frente Amplio, entonces, respecto a que se avance o no se avance en una reforma en este periodo de gobierno? Nosotros somos partidarios de las reformas periódicas, de las revisiones, y es más, es lo que hicimos en los 15 años de gobierno. En los 15 años de gobierno, hay que recordarlo, mejoramos notoriamente las jubilaciones y pensiones. En 2019 se podía comprar un 60% más de cosas de lo que se compraba. En 2004, entre otras cosas, porque promovimos una amplia negociación colectiva en consejos de salarios y del sector público, aumentaron los salarios. Hicimos que más gente pudiera acceder a jubilaciones y pensiones, particularmente las mujeres, unas 60.000 mujeres pudieron jubilarse, por ejemplo, por el año de trabajo por hijo. 30.000 de ellas nunca se hubieran jubilado hasta hoy. Lo que reformamos en caja militar, que fue lo que pudimos hacer, en caja bancaria, en caja notarial, en caja policial, la reforma del seguro de paro, de asignaciones familiares, el sistema tributario, el sistema de salud. Todas esas cosas que hicimos son nuestra práctica. Pero además, en la comisión de expertos durante el año pasado trabajamos intensamente en el diagnóstico que terminamos no aprobando, pero fue un diagnóstico que ayudamos a mejorar. El documento que terminamos no votándole, el quinto documento, el primero era mucho peor, pero trabajamos intensamente, trabajamos intensamente en las recomendaciones. Es que estamos ante una situación de un gobierno que se reúne, que se reúne, es cierto, pero que dice, acá gobernamos nosotros, mandamos nosotros. Esto incluso lo acaba de reiterar ayer el señor presidente de la República. Yo creo que eso está afectando la institucionalidad. ¿Está mal eso, Murro? Si nosotros estamos dispuestos... ¿Está mal, Murro, que el gobierno gobierne? No, no, está bien, pero creo que Uruguay es un país que se destaca en el mundo y es destacado en el mundo por el diálogo, por la búsqueda de acuerdos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver las circunstancias también en que esto se desarrolla. Fíjense ustedes, en julio del año pasado, en julio del año pasado, se le había dado 243 pesos más por mes a la gente que cobra la jubilación y pensión mínima. Lo cobraron en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero se lo sacaron. Yo no creí que fueran a hacer esto. Más allá de que uno es crítico con este gobierno, yo no creí que fueran a hacer esta barbaridad de sacar a la gente que gana 15.000 pesos, le sacaron los 243 pesos. En estos dos años, en estos dos años, paralelamente a que trabajaba la Comisión de Expertos, por la rebaja en los salarios, se rebajaron las jubilaciones y pensiones de 800.000 personas jubiladas, jubilados, pensionistas, personas con discapacidad. Una persona que cobra 20.000 pesos de jubilación dejó de cobrar por la rebaja, por el recorte que hizo el gobierno en las jubilaciones y pensiones, unos 350, 360 pesos por mes cada año. O sea, sumando los dos años, 700 pesos. 700 pesos menos por mes para una persona que cobra 20.000 pesos es mucha plata. En esta circunstancia, pensar cómo van a reformar las jubilaciones y pensiones, está bravo. Cuando ahora se anuncian estas medidas... Perdóneme que lo interrumpa, pero yendo concretamente al tema de la discusión por la reforma, usted planteó en su momento públicamente algunas objeciones puntuales importantes, no solo en el tema de la edad jubilatoria, sino que en otras cuestiones, en este documento, no solo en el de diagnóstico, sino después en el de las... Claramente en las sugerencias al gobierno del documento final, y usted hablaba de que son propuestas que se apuntan a pensar en términos de sostenibilidad financiera y fiscal y que no resuelven el problema de fondo. Pero el diagnóstico de ustedes, también desde el Frente Amplio, es que el sistema actual no se sostiene mucho más tiempo y hay que aplicarle reformas importantes. ¿Hay algo en lo que estén de acuerdo ustedes del documento al que se llevó? ¿Y en qué aspectos ustedes realizarían modificaciones concretas? Nosotros estamos de acuerdo, reitero, en hacer reformas, revisiones periódicas. Y estamos de acuerdo en pensar en la sostenibilidad financiera, pero sobre todo pensar en la sostenibilidad social. ¿Qué sostenibilidad social es pensar en la gente? Esto que se hizo de rebajar las jubilaciones y pensiones en estos dos años, le significó al gobierno un ahorro de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares aproximadamente se ahorraron en dos años. Estas medidas que anunciaron esta semana, es la cuarta parte de eso. La Ministra Berlich habló que gastarían 40 o 50 millones de dólares. Se ahorraron 200 millones que no fueron a los bolsillos de jubilados, pensionistas y personas con discapacidad, de las cuales nunca hay que olvidarse. Y tampoco eso fue a la caja del almacenero, del panadero, del carnicero, del feriante, del autoservice, del supermercado. Entonces, en estas circunstancias, bueno, cuando el gobierno plantea más años al barrero, cuando plantea que la gente se incorpore a un nuevo régimen de AFAP, pero peor que el actual, porque se empeora el actual régimen de AFAP, disminuyendo el rol de República AFAP y aumentando el rol de las AFAP privadas, con más incertidumbres, con más inseguridades para la gente, esto del aumento de edad al barrer. Miren, por ejemplo, se han hecho estudios, que algunos de ellos llegaron a la Comisión de Expertos. Perdón, que lo interrumpa. Si usted me permite... Es un segundo, no, por lo del aumento de edad al barrer, en realidad, lo que se ha dicho es que hay algún tipo de tareas, oficios y profesiones, en especial las que está involucrado el cuerpo, que se mantendrían aparte de esa decisión. Veremos qué es lo que hacen, pero lo que está planteado en las recomendaciones, que es lo que hay hasta ahora, porque reitero, vuelve a llamar la atención que en seis meses hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo en redactar un articulado de proyecto de ley después de todos los documentos que tienen de antecedentes. Llama la atención esa incapacidad de redactar un proyecto de ley. Lo que se habla son de un aumento de edad al barrer muy importante, no solamente para jubilaciones, sino también para pensiones. Pensemos en, por ejemplo, las mujeres que puedan quedar viudas que también tendrían más años para acceder a ese derecho a la pensión de viudez. Pero en esto hay que analizar el aumento de edades con las complejidades que, por ejemplo, en Chile, en Santiago de Chile se hizo un estudio de dos personas que nacen, viven, se desarrollan en dos barrios distintos de Santiago de Chile, un barrio pobre y un barrio no pobre. Y las mujeres de un barrio pobre comparado con un barrio no pobre de Santiago de Chile tienen 18 años de diferencia de esperanza de vida. ¿Dónde van a poner la raya de la edad? Porque este es un estudio serio que se presentó en la Comisión. La pandemia, por ejemplo, esta pandemia que significó que este gobierno a las personas jubiladas, a las personas pensionistas, a las personas con discapacidad, no les diera casi que ninguna medida pese a ser las personas más afectadas por la pandemia. Bueno, hay otro estudio que muestra de la Universidad de Oxford, del Reino Unido, que en el primer año de pandemia, eso significó que de 37 países desarrollados, los países más ricos, en 31 había bajado la expectativa de vida ya en el primer año de pandemia. Por ejemplo, en Rusia y Estados Unidos bajó aproximadamente dos años la expectativa de vida por la pandemia. Entonces, estas cosas hay que analizarlas cuando se piensa en un aumento de edad. Pero si además del aumento de edad me van a hacer trabajar más años y por tanto al trabajar más años voy a tener que aportar más porque no se aumenta la tasa de aporte a la seguridad social, pero si se aumentan los años y además se propone algo que hasta ahora ha fracasado, que es el ahorro voluntario, bueno, se va a aportar más y se va a aportar más para cobrar menos jubilación o pensión y yendo todos a un régimen mixto con AFAP, con peores AFAP, con más inseguridades, con más incertidumbres. Bueno, ahí hay otro tema de fondo y es que a usted no le gustan las AFAP, ¿no? Más allá de que no se dejaron de lado en los años de gobierno del Frente Amplio, usted tiene un cuestionamiento directo de las AFAP. pero también en ese aspecto aprovecho la oportunidad ya que usted me pregunta y le agradezco la pregunta, mientras me tocó ser presidente del Frente Amplio y ministro, no tuvimos una sola queja de cómo habíamos administrado el sistema y hoy en Uruguay este es el sistema que hay, lo que nosotros tratamos de hacer en los 15 años de gobierno del Frente Amplio fue mejorarlo por ejemplo bajando las altísimas comisiones que cobraban las AFAP y eso lo hizo desde el año 2005 República AFAP que es la AFAP propiedad del Banco de Seguros del EPS y del Banco República y luego lo hicimos por ley obligando que bajaran las excesivas comisiones que cobraban las AFAP por administrar la plata de los trabajadores. Recordemos que las AFAP uruguayas y esto nos duele son de las que tienen más ganancias como empresas como sociedades anónimas en América Latina aún en la pandemia aún en las peores condiciones aún en la crisis del 2002 tuvieron ganancias que son de las más altas de América Latina lo que hicimos fue tratar de mejorar las cosas fue crear también un fondo especial más seguro para las personas mayores de 55 años fue aprobar la ley de los cincuentones fue hacer una serie de cosas en ese camino y yo creo que una cosa es lo que hicimos en esos 15 años tratando de mejorar el sistema y lo mejoramos más allá de lo que podamos pensar el sistema de protección social de Uruguay es el mejor sistema de América Latina lo que hicimos es eso y otra cosa es lo que se pretende hacer ahora que es empeorar que no solamente en las propuestas de recomendaciones que aprobó la mayoría de la coalición de gobierno en la comisión de expertos sino en las cosas que están haciendo en estos dos años yo reitero el haberse ahorrado recortado 200 millones de dólares a la gente más afectada por la pandemia que son los jubilados jubiladas pensionistas y personas con discapacidad es algo que no podría haber sucedido nunca en este país pero ya sucedió ya hicieron eso pero hay dos cosas distintas no Murro o sea entiendo donde va y lo que está planteando pero una cosa es esto que usted plantea y otra cosa es la reforma de la seguridad social que se va a hacer de acá adelante y que en todo caso lo que se pretende es que sea de acuerdo con el frente amplio yo respeto su opinión y siempre voy a luchar por la libre expresión y la diferencia de opiniones pero en mi opinión es lo mismo porque es el mismo gobierno que propone una cosa y que propone la otra si estuviéramos en un gobierno que se hubiera preocupado por los jubilados y pensionistas y las personas con discapacidad que no hubiera rebajado los salarios que no hubiera rebajado las jubilaciones y pensiones que no hubiera aumentado los impuestos porque aumentó por ejemplo el IRPF y el IAS al mismo tiempo aumentó los impuestos porque bajó el descuento que se hace cuando uno paga con tarjeta de crédito porque aumentó las tarifas bueno si estuviéramos en otras circunstancias bueno hay mejores condiciones para discutir pero en estas circunstancias y con el tiempo que se les pasa porque reitero pregunten ustedes si es razonable que se demore seis meses en redactar en escribir el articulado de un proyecto de ley luego que hay un documento de más de 100 páginas donde supuestamente se habían puesto de acuerdo los miembros de la coalición de gobierno para redactarlo en la comisión de expertos le quiero preguntar sobre otro tema Murro se nos fue el tiempo de la entrevista pero le quiero plantear un tema que estuvo en el parlamento cuando se trató el tema de la casa de Galicia allí fue el ministro Daniel Salinas y entre otros detalles que dio sobre la situación de casa de Galicia dijo que se le debía 10 millones de dólares al BPS ¿cómo se generó esa deuda de casa de Galicia con el BPS? Bueno eso tendría que estudiarlo yo hace a esta altura siete años que no estoy en el BPS pero que eso corresponde que ustedes lo conversen con las autoridades del Banco de Previsión Social Pero usted estuvo muchos años la deuda venía de atrás ¿no? Siempre trabajamos como nunca la recaudación del BPS en nuestro periodo de gobierno se duplicó en términos reales la evasión se bajó del 40% aproximadamente el 20% incorporamos 80.000 empresas al Banco de Previsión Social incorporamos 500.000 personas al Banco de Previsión Social hecho notable que es reconocido internacionalmente ¿pero usted no recuerda una deuda de casa de Galicia al banco en aquel momento le reitero yo que dejé el BPS a esta altura hace 7 años una pregunta concreta con esta con mucho gusto luego de estudiarla analizarla y ver los antecedentes podría contestársela pero creo que esto corresponde que la contesten las actuales autoridades del organismo bien Murro muchas gracias como siempre por acompañarnos ha sido un placer les agradezco mucho a ustedes esta oportunidad y permítanme destacar al final otra cosa las leyes de reforma de seguridad social y de jubilaciones y pensiones se aprueban por mayoría simple a este gobierno le sobran los votos en diputados y en senadores para aprobar la reforma que este gobierno quiera hacer pero entonces eso es un poco contradictorio con lo que venía diciendo antes Murro que quería un acuerdo para este tema no 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 obviamente que vamos a buscar el acuerdo y como dijo el presidente del Frente Amplio está la mano tendida del Frente Amplio para esto pero por las dudas para explicarle seguramente a la población porque ustedes esto lo conocen no se necesitan mayorías especiales y al gobierno le sobra mayorías usted dice que no se excusa para el gobierno si no se avanza en una reforma que no haya consenso porque tiene las mayorías para aprobarla pero también ahí también ahí hay circunstancias hay historia que hay que tener en cuenta casi todas las reformas positivas en beneficio de la gente y del país que hicimos en los 15 años de gobierno no contamos con los votos de quienes hoy son gobierno en la coalición por ejemplo la reforma de la caja militar que hay que profundizarla contó ni más ni menos que con la oposición de los entonces senadores que hoy son el señor presidente de la república y el señor ministro de defensa que querían que hiciéramos ninguna reforma o menos reforma y eso es parte de la esencia de lo que hay que reformar hoy la caja militar necesita profundizar la reforma indudablemente y creo que esa también es una piedra en el zapato que tiene la coalición de gobierno murro gracias por su tiempo ha sido muy amable que tenga buena jornada muchas gracias gracias a ustedes por esta invitación muy amables a ustedes bueno vamos a la primera